Pasar a otro de estos elementos, personajes incalificables del star system anticubano, como es Jotuel Romero, como no, que le veíamos estos días hablando sobre la situación de Cuba en medios, nuevamente en medios, además de darse promoción a sus discos Patria y Vida y a sus conciertos, pues hablaba de la situación. ¿A quién le llaman para hablar de la situación de Cuba? A Jotuel Romero. O sea, el nivel de los medios de comunicación, por ejemplo, españoles, ya está a nivel del suelo. Ahí le veíamos en la televisión canaria, por ejemplo. Bueno, un tuit de Fernando Rasberg, este periodista que a veces yo no coincido con él y otras veces, en este caso, me parece que es muy lúcido. Decía, Jotuel convoca a todos los cubanos a salir a las calles a protestar, pero le recuerda que quienes griten Patria y Vida deben pagarle derechos de autor, como los peloteros. Recordemos que Jotuel Romero tiene escrito como marca registrada la frase Patria y Vida y pidió derechos de autor, dinerito, a aquel equipo de béisbol frustrado que no llegó ni siquiera a competir en Colombia. Bueno, y Jotuel, recordemos que daba unas declaraciones a la televisión canaria, donde no informaron, por ejemplo, que meses atrás, el señor Jotuel Romero, con su despacho de abogados, amenazaba a un pequeño medio alternativo, como es Canaria Semanal, le amenazaba con llevarle a litigio, como nos han llevado a nosotros, con una querella, por publicar un vídeo de Cuba Información. No se dirigió directamente a nosotros, sino que trató de amedrentar a un medio alternativo amigo de Cuba Información, que había puesto un vídeo de Cuba Información, y otro de la televisión cubana, del programa Confilo, y le exigía la retirada de esos vídeos, porque eran... bueno, todo eso, por supuesto, no llegó absolutamente a nada, ¿no? Y él es que habla de libertad, ¿no? Y luego, pero en la televisión canaria, que le ofrecen casi un cuarto de hora de entrevista, no le preguntan sobre eso, ni nada, no le preguntan sobre el bloqueo. ¿Para qué? ¿No? Pues el bloqueo, según él, no existe. Y este individuo Jotuel, recordemos que hace unos días ha habido una inédita tormenta de granizo en Cuba, o en parte de Cuba, veíamos imágenes que, bueno, que parecía casi que estaba nevado parte de La Habana, ¿no? Una cosa realmente curiosa, bueno, curiosa y también dramática, porque no ha habido muertes, pero ha habido derrumbes y ha habido muchos daños materiales por esta tormenta. Y Jotuel Romero decía lo siguiente en Twitter o en Facebook. Pronto sucederá el milagro. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Llovió granizo, fuego mezclado con el granizo, un granizo tan grande como nunca antes lo hubo en todo Egipto, desde que el país fue habitado y en todo Egipto este granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. Esperen lo próximo, para castigar al faraón, Dios mandó una serie de plagas para doblegar la voluntad del monarca. El Nilo se convirtió en sangre, miles de ranas cubrieron la tierra, seguidas de mosquitos y moscas. El granizo diezmó los campos y destruyó la cosecha, y las langostas acabaron con lo poco que quedó. Patria y vida. ¿Qué te parece, Lázaro? ¿De dónde lo copió? Pues él no tiene mente más. Él no tiene mente ni inteligencia ni cultura para eso. ¿De dónde lo copió? Se le ha ido completamente la chaveta. Es otro individuo rastrero, con la mente también colonizada, desarraigado, desnaturalizado. Es un inculto, un analfabeto, por eso dudo que él haya escrito eso. Y desde luego que está en esa constante deriva, cada vez más apegado a las tesis y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, más conectado a la infamia que representa o que podemos ver en personas nacidas en Cuba, que yo digo, bueno, ya son malnacidos, ¿no?, porque están totalmente alejados, desarraigados del sentir del pueblo cubano. Porque si no, hay que decir, hablan de 60, la dictadura, tantos años. No, es que es el pueblo. El problema es que no acaban de entender que es el pueblo el que construye, el que defiende, el que construye y defiende un sistema político, económico y social, que si no fuera por el bloqueo, fuera realmente un ejemplo extraordinario para los pueblos del mal llamado Tercer Mundo, para América Latina y para los pueblos. Y aún en estas condiciones de guerra es capaz de brindar solidaridad a otros pueblos del mundo que no tienen, capitalistas, pueblos con sistemas capitalistas, que no tienen esas atenciones. Qué curioso lo que hablan de derechos humanos, lo que hablan de democracia. Qué curioso. Y entonces, este Yotuel es un tipo que, bueno, con su música, su talento, que lo tiene, pues se ha hecho millonario y sirve vulgarmente a los intereses de una potencia extranjera que pretende neocolonizar el país que le vio nacer. O sea, que el calificativo ya lo pueden cualquiera, cualquiera, le cabe a este tipo. Bueno, talento, sí, sí, de acuerdo a los gustos de cada cual. Yo diría que, además, que este individuo se ha hecho millonario, no por la música, se ha hecho millonario desde que ha implicado el discurso político de Miami a su música. Ahí es cuando empezaba a hacer el negocio, porque ahora toda su carrera depende de la política y depende de la guerra contra Cuba, de la guerra política, acompañada de la guerra económica, mediática, etc. Y entonces se aprovecha de eso. Como se aprovechan todos los parásitos, todas las plataformas estas, desde el Otaola hasta el Ultra, el Darwin, toda esta gente viven de eso. Es un gran negocio, el negocio de la contralusión, animado y estimulado por la mafia política del sur de la Florida. Bueno, hay que ver, recomendamos los programas últimos de Guerrero Cubano, donde podemos escuchar a Ultrac y otros pidiendo matar comunistas con pedradas. O sea, agarra al primer comunista, métele con una pedrada en la cabeza, mátalo. Incendiar. Incendiar todas las sedes del gobierno de cada uno de los municipios de Cuba. O sea, una locura. Son verdaderos terroristas infames, pero protegidos allí. Además, lo pueden hacer, nadie les censura, nadie les corta la conexión, no se retiran los vídeos de YouTube. Si lo hiciéramos nosotros, si dijéramos nosotros cosas parecidas contra ellos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, aparte, que nos meterían en la cárcel, seguramente.